1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labio en rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Junta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en full El yoga es lash, la camisa es more Como la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un techo Micro, dosis, rola, oxi Pensando en solevioclossi Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Ya me suba, le doy loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido El que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti El que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti El que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' tu boca Algo fuera de aquí No me las congelo No me las congelo Tiene ese fenomenal No hay gravedad que me pones mal a mí No me las congelo No me las congelo No me las congelo Algo fuera de aquí No me las congelo No me las congelo Gracias.